La visita del senador con otro aporte para la que ya está comprada la lavadora, que es tan necesaria porque con 40 y un paciente que tenemos internado, nosotros sí o sí estamos siempre con el lavadero a full. Entonces tener una lavadora nueva para nosotros es una gran tranquilidad de poder que ese trabajo que hay que hacerlo diariamente se pueda hacer en tiempo y forma. Entonces realmente estamos muy agradecidos al senador por estos dos aportes que ya ha hecho para que esto se haga realidad. Porque en sí, a veces, nosotros hace mucho tiempo que la estamos mirando y la estamos reparando porque la queremos cambiar y no llegamos, pero bueno, hoy se ha hecho realidad el sueño deseado, ¿no es cierto? Cuando Pipi gana la senaduría del departamento y todas las visitas que hizo, muy especialmente la ciudad de Carcarañá, ¿no? Y recordábamos muy especialmente acá en el hospital, la grúa para los abuelos, aparte muchísimos aportes, la gestión de la ambulancia nueva que tienen, ahora la lavadora industrial, la verdad que, y sin contar todos los recursos que ha traído el senador para Carcarañá a distintas instituciones, ¿viste? Y el tiempo parece que fue ayer, pero mucho más lo que él trajo que con el tiempo recién planteado, mirá, llegamos ya casi a pagar y el fabricante de la máquina falta poquito para terminarlo, o sea que casi los aportes llegan antes de que llegue la máquina. Eso le da una calidad al senador con el tiempo que estamos trabajando juntos, que siempre lo que prometió, que es lo que corresponde, ¿no?, lo llevó a cabo. Sí, sin duda, o sea, bueno, las demandas en el departamento son muchísimas, algunas se logran gestionar a través de pedidos de informes, y la verdad que el gobierno provincial nos da respuesta, por un lado, y otras a través del plan de fortalecimiento institucional. Nosotros, hace tiempo que Marta, dentro de los proyectos que tenía, nos comentaba que este era un buen desafío, bueno, intentamos en la gestión anterior poder lograrlo, no se logró, nos comprometimos, porque sabemos que comprometiéndonos, por eso yo siempre digo que quiero visitar las instituciones, estar con ellos, porque es una forma también de comprometerse. Ese compromiso te obliga a no olvidarte y a estar más encima. Por eso, bueno, yo lo veía complejo, pero bueno, por eso pedimos 120 días de plazo para que nos puedan financiar estos más de 100.000 pesos, 120, ¿no, Marta? 125.000 pesos. Eso es que costaba la lavadora, porque si uno la ve así, es un número que impacta y parece que está muy lejos, pero si uno se lo pone y empieza a trabajar, a veces los plazos se acortan, ¿no? Ahí estamos haciendo la segunda entrega, o sea que ya completaríamos 100.000 pesos y creemos que si Dios quiere, en el curso del mes de septiembre, o sea que ya inició mañana pasado, estamos logrando poder completar la totalidad que creíamos que iba a ser más lento el ingreso de fondos desde la provincia del Senado y poder distribuirselo. Así que bueno, contentos de ayudarlos. Este tipo de planes me imagino que deben tener un seguimiento. ¿Hay alguna presentación? ¿Se cumple? Sí, sí, estos planes, o sea, llega, nosotros presentamos mensualmente las necesidades que vamos detectando en el departamento, después hay una comisión que evalúa, por supuesto que a mí ser el presidente es lo que me da más posibilidades de pelear por los proyectos nuestros, como es también de obras menores para los municipios y comunas que reciben. Una vez que ese autor, que ese esté aprobado en el Senado, sale un cheque a nombre de la institución, nosotros le hacemos entrega del cheque a la institución, la institución nos firma un recibido y sellado por el monto del cheque que le entregamos con el número de cheque y después, bueno, esto va al Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Cuentas aprueba o no el gasto que se emite en función de que tenga el destino que se planteó, o sea... Por eso es importante también las rendiciones, pero bueno, siempre las instituciones internas, la verdad que yo en estos más de cuatro años que tengo nunca tuve problema con ninguna hasta ahora y creo que tampoco lo voy a tener, ¿no? Digo siempre que hay que ser agradecido, yo le agradezco también al gobernador que nos retasea los fondos cuando los proyectos son de esta envergadura y también eso hace posible que uno esté en tiempo y forma dando respuesta porque en realidad el plan de fortalecimiento se pensó y se ideó para salir a cubrir las necesidades más urgentes que tiene la comunidad que a veces en el Estado Provincial lleva mucho tiempo a hacer un expediente, ese expediente tiene todo el curso de la burocracia que lamentablemente tiene la función pública para que las acciones sean transparentes. Bueno, esta es una forma de dar respuestas más rápidas, ¿no? A demandas más pequeñas que tiene la comunidad. Gracias. Gracias.